Ya, ya Ajustándonos de amor, nos recibes al amanecer El mejor de mujer, quiero en el principio interminar Le doy a ti, a tu vertiente, de ser tres, Dios mío Oigo donde alguien escribe una carta, a quien se llora, a quien se llora Con quien el último no me fue el cuchillo que la he baleado a mi corazón Y que mi bien, no dejo de pensar en eso ¿Qué estás en esto haciendo? ¿Dónde se espera de Italia? Cuéntame dónde está tu mariposa No lloró, no lloró, no lloró en su cultura Y no cumplimos con igual De eso íbamos a hablar Cuando llueve el año el 73 Cuando llueve el año el 73 Sucias mujeres, al viento en el sol Comimos muertes, lloramos desde su petróleo Y nada más vivimos, decidimos el término Un cuchillo con cintana, un botón por el cáncer Así sea que el milagre de nosotros, canté la hora de ser vos Y entonces Estrellas de música, más música Diez, pero tienen un thirty-te al final ¿Qué es, para que no llenés, no llenés, no llenés, no llenés, o no llenés o no llenés Cuando nueve, el árbol es setenta y tres Cuando nueve, el árbol es setenta y tres Al principio, caí a dos de boca Agarrábamos a las piernas de una bola a otra Lentamente, y estamos sufriendo el olor, riendo Estás en el viejo mío de voz Esperándose la luz de todo, de tanto mirando a la paraliza Todo de que sí, a ver quién sí Y de rotación, otra frustración Por eso me llamo quien cobre, el que juega con la muérdida Luz propia del mundo, luz propia del mundo El negro de medir muerte era, eso es lo que no Por aquí, desde abundancia y libertad Cuáles días iguales, seis veces y esciéndose al espejo Cuáles días iguales, seis veces y esciéndose al espejo Llueve, llueve 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 ¡Suscríbete al canal!